Hola que tal amantes del diseño quien te habla y te saluda como siempre tu amigo Robert Aguilera hoy te traigo un comando con el cual quizás te hayas querido topar al momento de querer cambiar la altura de un texto de manera masiva sin muchas complicaciones y de manera rápida y mucho más, entonces no te pierdas este vídeo porque te voy a enseñar su uso, comencemos bien el comando al cual me refiero es filter en inglés y filtro para la versión español pero no solo podemos modificar el tamaño del texto sino que además podremos editar cualquier propiedad que posee el elemento que hayamos seleccionado o dibujado previamente, por ejemplo el color de la capa, tipo de línea, tipo de letra o bien asignarle una capa nueva a un elemento del dibujo así que dejemos de hablar y vayamos a la acción, para invocar el comando lo haremos a través del comando fit, en este caso la abreviatura o alias fit, fi yo lo voy a hacer por acá a través de la ventana de comando, si, enter, automáticamente se nos va a desplegar una ventana flotante la cual podremos describir de la siguiente manera, en su parte superior veremos un espacio en blanco que tenemos aquí arriba donde aparecerán las distintas propiedades del elemento que hayamos seleccionado previamente en la parte inferior de la ventana tenemos un botón con el cual podremos seleccionar el elemento que deseamos filtrar al botón que me refiero es a select object ok, este botón nos va a permitir seleccionar cualquier elemento que queremos modificar o seleccionar o filtrar ok, para ello voy a seleccionar este tipo de línea ok, observa que dentro de las características de esas líneas, de ese elemento ya dibujado tenemos unas ciertas características no siempre va a ser estos elementos que tenemos acá, eso va a depender del elemento que nosotros seleccionemos voy a eliminar ciertas propiedades, antes de continuar quiero que tenga presente lo siguiente a mayor número de variables tengamos, más específica será el filtrado de búsqueda y a menor variable tengamos, menos específica será el filtrado de búsqueda que hará la herramienta entonces te preguntarás de qué dependerá que tengamos más o menos propiedades de este botón que podemos observar acá, con este botón de eliminar podemos suprimir cualquiera de estos elementos que tengamos mientras más propiedades tengamos acá, más específico será la búsqueda del filtrado y a menor propiedad que tengamos acá, más general será la búsqueda, no será tan específica ok, en este caso voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar este tipo de línea para posteriormente cambiar la capa, ok, para ello voy a eliminar algunas propiedades de estas líneas voy a eliminar lo que es polilínea, ok, simplemente voy a seleccionar ese elemento y voy a darle, seguidamente voy a eliminar línea tipo el color, color va a ser ese, la línea tipo va a ser esa y voy a eliminar la elevación con estas propiedades tengo, una vez que yo he seleccionado o dejado las propiedades que quiero buscar o quiero filtrar, simplemente voy a darle a aplicar observa que el comando me va a pedir que seleccionemos el objeto en este caso yo voy a colocar, aquí hay dos posibilidades o simplemente seleccionas todo el plano o el dibujo o simplemente colocas hold o todo podré observar que los elementos previamente se han seleccionado observa que ningún otro elemento se ha tocado solamente los elementos que he especificado al momento de fila una vez hecho esto o simplemente le doy a enter ya esos elementos han sido seleccionados me voy a propiedades, sí, y voy a cambiarle la capa la capa es armado de losa con el color magenta que automáticamente le he dado otra capa y otro color si yo quiero cambiarle las propiedades a esa línea o cambiar el tipo de línea también lo puedo hacer no hay ningún problema todas estas propiedades que tengo acá yo la puedo variar o la puedo modificar a mi conveniencia otra característica que me pareció genial de este comando es el de editar a la vez el tamaño y el texto voy a seleccionar este texto que dice cabilla de 3 octavos cada 30 voy a invocar el comando a través de fi o filter observa que hay unas características siempre va a quedar unas características o variables digamos así propiedades del elemento aquí vamos a limpiar esto, sí, clic y aplicar vamos a darle escape y vamos nuevamente a entrar en el comando para limpiar nuevamente esto vamos a seleccionar el botón de agregar en esta oportunidad voy a seleccionar ese texto todas estas propiedades son muy distintas a las que hemos visto anteriormente que era la línea polilínea con anterioridad fíjate que aquí te lo que esto es texto, ¿verdad? layer texto modificado línea tipo, en este caso lo voy a eliminar no me interesa el color sí la línea de escala este sería el tipo de línea este lo voy a eliminar no me interesa la altura del texto sí me interesa este sería el texto en cuanto a lo que dice fíjate que aquí dice arroba cada 3, cada 30 la rotación no me interesa quiero independientemente que esa rotación esté en cero al eliminarla ya auto acá o el comando entiende que voy a buscar cualquier elemento de ese texto que esté a 90, 180 o cualquier grado que esto lo voy a eliminar y me voy a quedar con estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 propiedades 6 propiedades voy a aplicar voy a colocar all y como observarás los textos que dicen cabilla de 3 octavos cada 30 están seleccionados aquí este texto está a cero grado y este texto está a 90 grados si hubiera dejado esas propiedades cero grado el comando me hubiera seleccionado solamente los textos que tienen en este sentido horizontal no en el sentido vertical así que simplemente voy a dar a enter observa que aquí me dice que hay 9 textos con esa característica ok vamos a reducir un poco más esto y nos vamos a propiedades efectivamente está en esta capa voy a cambiar la capa acá texto modificado que sería el verde cambiarle a verde aquí podemos observar que este texto está en verde y le voy a cambiar la altura en este caso no le voy a poner 15 sino le voy a poner 18 para que vea la diferencia también le puedo cambiar la altura también le puedo cambiar lo que yo quiero que ese texto diga de cada 45 y en este caso no sea 3 octavos sino media y le doy enter que automáticamente todo ese texto ha cambiado otra característica que tiene este comando es de poder también seleccionar bloques voy a salir del comando y lo voy a invocar nuevamente esto va a quedar siempre aquí pero para eliminarlo y ponerlo en blanco clic y aplicar automáticamente el curso siempre te va a quedar en este cuadrito le das escape y vuelve nuevamente a darle fit dale seleccionar objeto y nos vamos a irnos acá donde dice este bloque que tenemos aquí esta zapata de 1.90 x 1.90 entonces sale clic el comando nos da las características que posee específicamente esa zapata el layer como se llama la capa se encuentra en este color este sería el bloque esto no me interesa el bloque la rotación no me interesa el vector tampoco me interesa me voy a quedar con esta 1, 2, 3, 4, 5 propiedades con esta me basta le doy a aplicar el cursor va a cambiar a un cuadrito y le doy a alt y veo que si efectivamente seleccionó todas las zapatas que están en este dibujo bajo esos parámetros una zapata de 1.90 x 1.90 otra característica que posee este comando es que también podemos filtrar patrones de sombreado o hatch es decir queremos cambiarle a un determinado elemento el hatch o a varios elementos el hatch también lo podemos hacer así que vamos a vamos a volver a fit vamos a darle al botón que dice seleccionar objeto y le damos aquí estas serían las características o las propiedades principales de esa línea o ese hatch o patrón de sombreado aquí vamos a eliminar esto y vamos a dejar a bit layer el color 8 así que sería la línea de escala y el hatch en este caso vamos a aplicar y vamos a darle aquí a all y como podrás visualizar se ha seleccionado estas tres hatch ok en este caso serían dentro de estos dos planos básicamente vamos a darle a una vez seleccionado vamos a a propiedades si vamos a cambiar aquí el tipo de hatch vamos a tomar uno que se distinga ok aquí podemos ver que ya se modificó ese hatch voy a cambiarle la escala ponerle nuevo acá también le podemos cambiar el tamaño de ese hatch podemos cambiar el color de ese hatch en determinado momento le vamos a ponerle un poquito más fino si no nos gustó simplemente nos vamos a seleccionar otro para que veas la diferencia así que vamos a ponerle este lo tenemos y vamos a quitarle un 0 acá genial no estupendo bien otra característica que tiene este comando es que también podemos modificar las flechas que vamos a fit vamos a limpiar nuevamente y aplicar nuevamente a fit y vamos a seleccionar en este caso esa flecha se llama flecha amarilla ladder tiene una línea de escala de 007 esta la vamos a eliminar y este sería el color con esta serían las propiedades que quiero que mantenga o filtre vamos a darle all el comando va a filtrar o va a seleccionar todos esos elementos con esas propiedades previamente filtradas si vamos a darle a enter hemos seleccionado prácticamente casi todas las flechas vamos a propiedades y vamos a cambiarle aquí el tipo de anteriormente era una una pequeña punta ahora es un pequeño botoncito un círculo supongamos que ahora no lo quiero rojo sino lo quiero verde si y ahora no lo quiero en 18 sino lo quiero en 15 automáticamente ese círculo se disminuye así que es bastante práctico a la hora de seleccionar un determinado elemento hemos creado o dibujado un elemento y no le hayamos creado una capa previamente así que es bastante rápido y práctico al momento de seleccionar y filtrar esos elementos si quiere más videos como este comienza por suscribirte a mi canal ahora mismo activando la notificación del canal haciendo clic en la campanita para que no te pierdas de nuevos videos te recuerdo que subo dos videos nuevos dos lunes al mes de igual manera si tienes alguna inquietud o pregunta déjamelo en la caja de comentarios y con gusto te responderé lo antes posible quien te habló tu amigo Robert Aguilera muchas bendiciones para ti chau no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video.